Alebrijes de Oaxaca encarará la jornada número 8 en contra de los Bravos de Ciudad Juárez, mañana en punto de las 5 de la tarde en el Estadio Universitario de la BOAB. El equipo que dirige Flavio Davino sale con la obligación de ganar como local en Puebla, por la construcción de su estadio, mientras el rival FC Juárez, actual campeón con medio boleto a la Liga MX, llega en el lugar 13 de la tabla general con 6 unidades. Los hombres a seguir de los Bravos es el brasileño y goleador Leandro Carrijo y el oaxaqueño Mario Ortiz. Los oaxaqueños irán por los 3 puntos para sumar 13 unidades, con ello se podrían meter hasta el cuarto lugar en caso de que el Celaya no gane. En la campaña anterior estos equipos empatarán en el campo olímpico de Benito Juárez y la ciudad fronteriza con resultado de 1-1. Los fronterizos necesitan regresar a la senda del triunfo para obtener un mejor lugar y obtener su paz en la liguilla. Para MDM Deportes, Jair Toledo.